Chiqui Lina Chiqui Lina, yo te quería Chiqui Lina, me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiqui Lina, yo te quería Chiqui Lina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Chiqui Lina, me dejaste así Chiqui Lina, me dejaste así Chiqui Lina, me dejaste así